Acá funciona un taller, que ahí está el nombre, Tras la Vida, es un proyecto de reinserción que ha iniciado Cristian Delgado, un joven, ya no tan joven, que ha pasado una experiencia dentro de la cárcel y él se prometió cambiar, lo hizo, y está arrastrando a otros jóvenes a esto y hay un proyecto productivo. Había nueve máquinas que son caras, había 500 gins terminados para llevar, había notebook, había cuatro computadoras, el comité contra la tortura funciona acá, nos dio también una computadora, plata en efectivo, como dijo Betty, y la plata en efectivo estaba guardada en un cajón y fue dejada arriba de la mesita de luz y el mensaje es, para esto no vinimos. Le vamos a pedir a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, que sabemos que pone todos los empeños, que están haciendo serias transformaciones desde la Nación para cambiar justamente la filosofía, la currícula, la preparación, el aspecto humano de las fuerzas de seguridad, agudicen todo lo que puedan para cuidar esto, cuidarnos y cuidar a nuestros familiares, y cuidar a todos los familiares a quienes estamos acompañando en todas estas luchas. Yo lo llamo una intimidación para los luchadores de derechos humanos, que tenemos que estar permanentemente, porque así como estamos sobre ese pasado, que tenemos avances con los juicios y que todavía estamos esperando que se hablan archivos, que en los archivos estarán nombres de los que siguen cometiendo estos hechos, de Julio López, de Iván Torres, de Luciano Arruga, de Miguel Brú. Adentro de esos archivos están los nombres de los que todavía están agazapados, esperando una oportunidad y una orden. Los cipayos, los que se ponen a la orden de la persecución, de la amenaza, de la muerte. Y son responsables algunos miembros de la policía bonaerense. Los casos más paradigmáticos que tenemos, uno del 2001, el caso de Sergio Daniel Díaz, policías que ya están presos, y, oh casualidad, la última semana se dictó la captura de un policía que había sido absuelto y que casación dio lugar a la apelación y va a ser detenido. El caso de Gabriel Blanco, que es inminente la indagatoria con detención a los responsables de la golpiza, de la tortura, que lo llevó a la muerte a este joven en el año 2007. Y lo más grave que tenemos, porque aún está desaparecido, es que se va a federalizar la causa de Luciano Arruga, que es el joven que hace tres años y medio sigue desaparecido. Y también se está instruyendo junto con el CEL la fundamentación para un jury de enjuiciamiento a la primer fiscal del caso Luciano Arruga. Esto es una vacuna, digamos, de optimismo, que muchos compañeros de distintos sectores vengan a solidarizarse. Lo que sí vamos a exigir, una investigación a fondo, y que se sepan realmente los autores materiales, pero también, hoy lo dijo Mosquera, los autores intelectuales, porque evidentemente esto ha sido pensado para debilitarnos y ver si podemos aflojar un poco en lo que hace estas causas, porque ¿saben qué? Son causas viejas. Sin embargo, somos perseverantes. Las familias están. Nosotros siempre decimos, mientras que esté en la familia, la APH va a seguir acompañando. Gracias.